Es Salazar de Granja en Canes, el mejor centro de adestamiento canino que hay en el estado de Guanajuato y en todo el Bajío. Se acaban de lavar las jaulas, esto ha tomado un proceso aproximadamente de 45 minutos a una hora. Los perros han estado, todos los perros están en libre. Libre quiere decir que hay un recreo, que hay un recreo donde ellos pueden jugar libremente de todos tamaños. Allá están varios perros y en este momento se les va a ordenar que se metan a su jaula. Cada perro sabe que jaula tiene, pero sin embargo saben romper el ejercicio. Voy a empezar con la jaula número uno. Allá tenemos a Yena. Vamos a hacerlas de chiquita, muy bien chiquita, muy bien chiquita. Muy bien, chiquita. Muy bien, bóla. Muy bien, bóla. De seguida sigue... Rubi, Rubi. Ah no, este es un chihuahua que esta voy a pillar. Rubi va aquí en esta jaula. Rubi es un escapista. ¿Veis es una perra? y además tengo que colocar una correa porque esta perra sabe saltar y escaparse de las jaulas y amanece en otra jaula con otro desayuno Yuki es la bulldog, muy bien gordita, muy bien gorda, luego sigue manchas, manchas métete, muy bien gorda, manchas es una perra Heimer Hound, luego siguen los perros, al final voy a dejar los perros más nuevos, porque son los que estaba aprendiendo apenas tres cosas, Ok, voy a meter a Kaiser, que es un perro, que te lo estoy esperando, ok, que es in-suit boy, voy, yo voy a meter a Spunky, Spunky, muy bien, muy bien gorda, yo voy a meter a Rayo, no, aquí va Rayo, 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 aquí, muy bien Rayo, Luego voy a meter a este perro nuevo, ves, este, ¿cómo se llama? Sosky, se mete, Sosky, 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 no, no Sosky, ves, muy bien Sosky, muy bien, vamos a meterlo, a él lo tengo que enseñar todavía, Se va, se va, se va, un presionado, Sebastián, ven, Sebastián, métete, métete, Sebastián, órale, ese, ese perro viene a guardería, no viene a entrenamiento, pero es casi lo mismo, traeros a guardería, muy bien, Sebastián, métete. Muy bien, muy bien, muy bien, luego tenemos al agresivo, un perro que mordió a su dueño, lo estaban llevando a su dueño, este, ¿cómo se llama? Chester, ¿tu buldo? Chester, 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 a este perro no le he quitado la cadena, porque es un perro que mordió al dueño, y todavía, hasta ayer, intentaba morderme a mí. Está sociabilizando, y está en terapia, primero de habilitar, lo estamos habilitados para hacer. Luna, 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 esta es, ven, hey, Luna, métete ya, muy bien, aquí, esta se está, esta te voy a quitarle, cargando, pero si ustedes se fijan, casi todos los perros, y está, esta te voy a quitarle, cargando, 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 carg